49 minutos, Olimatos. Buenos días a todos y a todas. Bueno, este viernes nos encontramos con todas esas informaciones que han antecedido con los compañeros acá, Julio y María Elena. Y estamos en un tiempo en el que nosotros debemos observar más dónde enviamos nuestros hijos, con quién lo dejamos y planificar, planificar nuestras acciones. Todo lo que hacemos no va a pasar una factura. Si somos indiferentes en un momento a dónde mandamos nuestros hijos, a vigilar su participación desde el centro educativo hasta los lugares donde van de recreo, pues nosotros lo estamos poniendo y luego puede ocurrir cosas de las cuales no lamentemos. Yo estuve viendo desde ayer el tema de este cardenal de la iglesia que me asombró mucho por el hecho de que él estuvo beligerante en la persecución de la pederastía y fue de los que respaldaron la decisión del Papa. Incluso hay un documento de Francisco donde llama a los pastores, a los mayores, es decir, a los obispos y cardenales, a ser drástico con respecto a estas violaciones. Y como decía Julio, se trata de una minoría, pero de todas maneras, sea en una iglesia evangélica, católica, sea un entrenador deportivo, un pariente. María Elena siempre habla de estos riesgos que los padres somos lo más responsable de darle seguimiento a nuestros hijos, pero a veces hay situaciones en las que el padre es el propio victimario y son situaciones trágicas de pobreza. Esta es una situación que expresa los niveles de pobreza económica, moral y mental de estas personas. No tenemos otras condiciones. María Elena hablaba de cómo el padre Manuel Ruiz tuvo este gesto que le reconocemos. Siempre vemos su trabajo a través de Movearte y de la parroquia Santa Cecilia, donde él siempre está con una iniciativa en la cual nosotros hemos participado y le conocemos. Hay mucha gente desde diferentes ámbitos contribuyendo a que el mundo sea un mundo mejor, pero hay una frase bíblica que dice que la salvación es individual. Cuando nacemos, el hombre es un animal que cuando nace, si no encuentra a alguien que lo cuide, pues muere. A diferencia de algunos animales que nacen y pueden movilizarse, el ser humano necesita, se va formando en el entorno y esto le va construyendo lo que somos. Si usted está en un entorno de violencia, está en un entorno de impunidad, esto impacta en el comportamiento suyo. Y si para sobrevivir en un entorno yo debo ser agresivo, porque la violencia es el pan nuestro de cada día, entonces yo voy desarrollando este comportamiento agresivo. Y es lo que estamos viendo y es lo que estamos viviendo en la República Dominicana. Donde hemos visto crecer la burocracia estatal y hemos visto menguar, debilitar la eficiencia estatal. El Estado no funciona donde debía funcionar. Nosotros estamos discutiendo ahora mismo la selección del Tribunal Superior Electoral, la escogencia de miembros de la Suprema Corte de Justicia, la expansión, la Constitución del 2010 nos trajo diputados en el exterior de Ultramar, nos trajo varias altas cortes, sin embargo no llevó a esa familia de la que estamos hablando la garantía de evitar que actos como este puedan quedar impunes. Pero cuando nosotros vemos la cantidad de homicidios que se cometen en la República Dominicana, sin consecuencia, eso es espantoso señores. Es espantosa la cantidad de homicidios que se cometen en la República Dominicana. Entonces nosotros vemos que la seguridad se gestiona como se gestiona el Estado en sentido general, donde se necesita un mayor equipamiento de las autoridades policiales para enfrentar la delincuencia, no hay policía, ni siquiera destacamentos policiales. La seguridad se llama cuídese en los entornos de pobreza, donde hay mayores niveles de violencia. Sin embargo, en los lugares donde vive la clase media, que es donde dice José que funciona la democracia, usted pasa por cualquiera de Naco, Piantini, Gasco, Los Cacicazgos, Bellavista, entonces ahí usted se encuentra con varias camionetas de policía y ahí la seguridad tiene un poquito más de funcionabilidad. Sal a tu casa, sal de la esquina de tu casa. Como hay seguridad, sal a de una vueltecita por ahí y no coja a caminar para el mirador, sal a de la vueltecita por ahí. Discúlpame, en el mirador casi me atracan en el mismo parque. Por suerte yo andaba sin nada, yo salgo con él y yo le digo a ellos, cuando ustedes vean un moreno como yo caminando, puede ser uno de ustedes. Entonces, lo que te quiero decir es, ¿por qué te atracan en cualquier lado? Precisamente por lo que estoy diciendo. Porque los lugares donde hay mayor nivel de necesidad de implementar una política de seguridad, que son los barrios, entonces la autoridad solo funciona por presión. Es decir, ellos van a un operativo en tal sitio, en el barrio tal, pero ese operativo llega, opera unos días, recoge a algunos delincuentes y desaparece. No vuelve más por ahí. No hay destacamentos policiales. Cuando usted va, por ejemplo, a un amigo, por allá por la carretera de San Isidro, tenía un colmado y toda la semana le robaban la motocicleta del delivery y se la vendían de nuevo a él. Le decía, si no manda 25 mil pesos, ni va el motorista ni va el tipo. Y cuando usted va al destacamento policial, entonces los policías están... Hay tres policías, una motocicleta toda estartalada y no tienen gasolina. Entonces es la realidad que estamos viviendo en la República Dominicana. Hemos hecho crecer porque el liderazgo del país, la gente que está a la cabeza del gobierno, ignora lo que pasa abajo. Es decir, no hay conexión. Hay una desconexión entre la gente a la que se gobierna y los líderes que gobiernan, que ellos entienden que abajo nada más hay que llevar tarjeta de solidaridad, tarjeta de cenaza y boronea abajo y gana, saca voto. Pero no hay un plan para dirigir el país de manera eficiente hacia que la gente asuma sus obligaciones y hacia que el Estado asuma sus obligaciones. Porque hay deber del ciudadano y deber del Estado. Entonces, ese mar de impunidad, esa actitud es... La vida está de luto, el llanto está de moda, se salva el que sea astuto, se joda el que se joda. ¿Qué es eso? No importa. ¿Qué es eso? No, pero es decir, esto es viva, el más vivo, la viveza de la que tú hablas, cuando hablas de la impunidad en la que vivimos y de la corrupción, hace que la gente vea, bueno, instintivamente ser corrupto es rentable. No puedo detenerme en el semáforo porque si me detengo me atracan. Entonces, lo que necesitamos es revisar el Estado Dominicano. Revisarlo. Porque no estamos funcionando. De verdad que quiero repetir, porque vi una foto del canciller junto al secretario general de la Organización de Estados Americanos, que es una persona que este país debimos declararlo no grato en la República Dominicana. Es decir, nosotros, Venezuela está por salirse de la OEA. Yo creo que lo que debíamos salirnos de la OEA éramos nosotros. Porque Venezuela no tiene razón. La mayoría del pueblo venezolano se perjudica con la salida de la OEA, que está pidiendo democracia en Venezuela. Y que se respete el hilo constitucional. En la República Dominicana, la OEA lo que nos pide es que violemos nuestra constitución. Y que le entremos a patar a los órganos constitucionales. Y lo que nos está pidiendo es que nos hagamos cargo de un problema que nosotros ni lo creamos y que somos víctimas de la irresponsabilidad e insensatez del liderazgo dominicano. Un problema que es grande y crece, para el cual no podemos planificar. Para el cual no podemos planificar, ni tenemos condición de crear mecanismos. Lo único que nosotros podemos hacer con los haitianos es regular su acceso a la República Dominicana. Si obtuviéramos un liderazgo responsable, que asumiera su papel, que no lo hemos tenido por década. Y que ahora es cada vez más indiferente. Y usted nota la ambigüedad y la blandanguería con la que se manejan un problema tan complejo, tan complejo. Solo hay que ver, señores, cómo han resultado este tipo de irresponsabilidades para los estados. Desde Bosnia a Herzegovina en 1914 o a finales de los 90. Hoy es viernes, hoy es viernes, hoy es viernes. Bueno, lamentablemente tenemos que hablar de estas situaciones. Es decir, yo creo que la República Dominicana haya sido colocada por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos como un país, es decir, un pueblo que ha tenido que pagar lo más pobre de la República Dominicana con un debilitamiento de su precario sistema de salud, de seguridad, de todas las precariedades que tenemos. Tenemos que compartirla con otro pueblo más pobre que nosotros y encontrarnos con esa canallada. Lo único que no hace a nosotros es decirle a esta gente, mire, nosotros quédese con su OEA, que lo único que ha hecho es venir a transgredir nuestra Constitución, a invadirnos y a violarnos nuestros derechos. Entonces yo creo que la República Dominicana tiene que actuar con responsabilidad. Y por último, por último, creo que el Ministerio de Relaciones Exteriores debe probarle al pueblo dominicano que estamos representados por un Estado que defiende los derechos de los ciudadanos de la República Dominicana. Nosotros no podemos aceptar, bajo ninguna circunstancia, que desde fuera se nos venga a imponer, violar nuestras normas, nuestros derechos y nuestras leyes. ¡Gracias!